Vamos a conversar ya con Marcelo Uric, que es secretario de prensa de UPSA. UPSA es la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales. Marcelo Uric, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, ¿de qué se trata este conflicto? ¿Cuántos gremios participan? ¿Qué es lo que se reclama? ¿Qué es lo que el gobierno no accede a darles? ¿Y cuáles son los puntos centrales del conflicto? Mira, este conflicto arranca desde el mes de enero, con el tema de la actualización salarial. Y que quede claro, es un conflicto netamente salarial y no estamos pidiendo aumento de sueldo. Estamos pidiendo que nos actualicen los salarios, acorde a la inflación, cosa que no se hizo. Hubo algún pequeño aumento, pero llegamos a esta altura del año con un 80% prácticamente de retraso salarial. Veníamos con un 72,5, le sumamos este 4 y pico de ahora, que es acumulativo y te da prácticamente un 80%. Esto está haciendo que sea inviable la actividad desde el punto de vista laboral. Tenemos compañeros que están cobrando 600 mil pesos, que están yendo a comedores con sus familias a alimentarse, otros que no están pudiendo llegar a cumplir con la jornada laboral porque no tienen cómo viajar. Se vienen en bicicleta hasta una estación de tren y ahí se bajan después acá en Constitución y en Once y se trasladan hasta el aeroparque con el riesgo que conlleva, ¿no? En pleno centro, moverse en bicicleta o venir por la traza de camiones. Y esta es la realidad. Es un conflicto netamente salarial por un tema alimentario y de sobrevida porque todos sabemos que hoy con 600 mil pesos no se puede mantener una familia. Y bueno, así estamos. Y venimos desde enero, tuvimos infinidad de... Es solamente Aerolíneas, la única empresa que está en este conflicto. No, 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 Aerolíneas e Intercargo. Son las dos empresas que tienen dependencia del Estado. En Aerolíneas venía bien porque venía hace más de dos años dando un superávit muy importante de dos puntos del PBI. Hablamos además de 6 mil millones de dólares, ¿no? A pesar de que dicen que pierde dinero, en realidad lo aporta por otro lado porque estamos volando rutas, obviamente que no son rutas rentables, que son rutas que van a pérdida, que se compensan en una parte por las rutas que lo son. Pero bueno, acá se prima la conectividad por encima del beneficio económico, que es lo que una empresa privada hace. Lo vimos cuando Aerolíneas fue privada que la mitad del país quedó desconectado. Los que tienen memoria lo recuerdan. La mitad de las provincias del país no tenían conexión con la capital federal, no había aviones. era un problema cuando había una emergencia de tipo médica porque tenían que salir a ver cómo conseguían algún avión y aquellos que podían pagarlo zafaban y si no los otros morían. Bueno, esta es la diferencia que hay entre una empresa que trabaja para la conectividad y para el desarrollo del país y una que viene a ganar plata. Ahora, Aerolíneas está en proceso de achique? Está siendo achicada? Hay despidos? Todo lo que está haciendo Lombardo apunta en ese sentido, por ejemplo, estos retiros voluntarios y acá ves la malicia y los sinvergüenzas, por no decir hijos de puta, que son algunos funcionarios del gobierno. Te dicen que los números están excedidos en cantidad de gente, pero no tienen en cuenta cuando hacen la cuenta esas empresas que toman como modelo, que son altamente eficientes, como las americanas y las europeas, que están siendo subvencionadas también, porque Estados Unidos tiene el 75% de sus rutas de cabotaje subvencionadas porque van a pérdidas. Y en Europa hay un montón de países que subvencionan rutas porque sucede exactamente lo mismo. Yo creo que en el mundo, si vos tomás dos o tres años seguidos de balanza, no hay ninguna línea aérea que dé ganancias. El negocio pasa por otro lado y no pasa por la rentabilidad. Es el presidente de Aerolíneas, Fabián Lombardo, que este paro cuesta 3 millones, le cuesta 3 millones de dólares, no sé si al país o a la empresa, bueno, a los mismos, la empresa es del país. Cuesta 3 millones de dólares y que hay gremios que tienen privilegios, se está cuestionando el sueldo de los pilotos, digamos a mí... No, 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 y ahí está mintiendo Lombardi, te voy a explicar por qué. Él mencionó algún sueldo que creo como de 7, 8 millones de pesos, es en algunos casos. Hoy justamente se publicó el recibo de sueldo de un primer oficial de Embraer donde cobró 1.301 pesos de sueldo en la mano. Este mes pasó. Esto desmitifica lo que está diciendo... 1.300 o 1.300.000 o 1.300.000.000.000.000.000, un peso. Sí. Sí. Está en la red, te lo podés buscar y si no te lo mando por WhatsApp. Sí. Todos los salarios se cayeron. Nosotros tuvimos hasta el 2015 niveles de salario que no eran los internacionales, pero rayaban con la línea internacional, nuestros sindicatos, el de los profesionales, y se nos fueron 249. Ahora, hay un problema aquí... Hay un problema de fondo, porque el gobierno es neta, es ortodoxo, o sea, es estabilidad a cualquier precio, nada puede dar pérdida, nada puede ser deficitario. Como ustedes explican, por una cuestión social, y de que llegue a provincias a las que nadie va, Aerolíneas tiene un déficit en algún lugar, que después compensa con algunos lugares turísticos que son rentables. Ahora, para el gobierno todo debe ser rentable. Entonces, hay una cuestión de fondo insalvable. Para el gobierno, el gobierno no va a parar hasta que Aerolíneas sea rentable, o por lo menos no le dé pérdida. Y mientras tanto, hay un montón de familias que viven de Aerolíneas, que trabajan en Aerolíneas, que dedicaron su vida a Aerolíneas, que bueno, tienen que vivir de eso. Entonces, ese conflicto de intereses tan profundo con un pensamiento tan tan cerrado del gobierno, no puede tener de ninguna manera un final feliz. No, seguramente que no. Aparte, el grado de violencia laboral que hay, y la ilegalidad en este, ¿no? Porque han despedido a tres pilotos por negarse estando en paro a hacer un vuelo, un traslado de unos aviones que se iban a devolver, y los echaron. Bueno, esto es totalmente ilegal, ya ha tomado repercusión a nivel internacional. La ITF, que es la madre de todos los sindicatos del mundo, se ha expedido al respecto. La OIT también se ha contactado para interiorizarse, como es la cosa, o que se está violando un convenio a nivel mundial que tiene firmado Aerolíneas con el resto del planeta. Entonces, ¿hay algún canal de negociación? Se pretende hacer cosas que no se pueden hacer. Es decir, no puede gobernar desde la ilegalidad y desde el abuso y desde una tiranía, porque se están llevando opuestos los derechos democráticos y constitucionales de los trabajadores, de los ciudadanos, porque que de manera vil que digan, bueno, a partir de mañana descartamos La Rioja, descartamos Catamarca, ¿qué voto este? Tal cosa, dejale vuelo. No, sacalo a la mierda, este no vuelen más porque este no estuvo de acuerdo con tal cosa. ¿Pero hay algún teléfono que funcione para el diálogo? Porque las posiciones son profundamente encontradas. No, no hay diálogo, no te llaman y la realidad es que es insostenible la cosa porque se está vaciando de contenido. Te repito, en nuestros sindicatos se fueron 249 personas, de los cuales 50 eran ingenieros aeronáuticos que se fueron, estaban ganando un millón setecientos, dos millones, dos millones de trescientos, se fueron ganando cinco, seis y hasta diez mil dólares. Esa es la diferencia. ¿A otra empresa? A empresas, no de afuera, a empresas nacionales, estamos hablando de empresas. contrataron por mejor sueldo, digamos, se fueron porque se cansaron de renegar, digamos. No, sí, no veo futuro en esto y lo lamentan porque son ingenieros aeronáuticos, no estamos hablando de un ingeniero en alimentos, que por ahí decir, bueno, tiene, la industria No, 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 cerebros, cerebros. Se está trabajando mucho para afuera, gente que planifica, que arma, no me quiero autorreferenciar, pero nos está pasando lo mismo a todos. Ahora, el camino, el camino es la privatización. ¿Cómo? El camino es la privatización. No, yo creo que el camino es la destrucción porque Aerolíneas tiene una facturación de dos mil millones de dólares al año que es muy tentador para muchos sátrapas que tienen amigos en el gobierno que son iguales que ellos, ya lo hemos visto con anterioridad. Creo que el que está pasando por ahí la cosa porque si vos me hablás de sustentabilidad como dijiste recién, de empresas que no dan pérdida porque quieren privatizar Intercargo que da entre 7 y 8 millones de dólares anuales de ganancia y lo viene dando hace más de 10 años. Se mantienen esos valores. Una empresa del Estado que es brillante, que tiene los más altos estándares en atención y que deja de ganancia 7, 8 palos por año. Ahora, Intercargo es superavitaria y Aerolíneas es deficitaria o es superavitaria. De acuerdo a cómo analices el balance, los últimos balances se hicieron de acuerdo a la norma IATA, que la norma IATA contempla y por qué contempla los trabajos catalíticos, el desarrollo y un montón de circunstancias que son externos a la parte administrativa de una aerolínea, pero complementarias en cuanto al Estado. Porque todas las aerolíneas del mundo, la mayoría, salvo United, que creo que es la única que está dando el superávit real, dan pérdida. Por ejemplo, Iberia tiró en el año, ¿cuándo fue? Yo que estuve en el Congreso, creo que en el 2022, 1.800 millones de dólares de déficit real. Pero le aportó el Producto Bruto Interno español, también parecido a nosotros, dos puntos, que eran en aquel momento, para ellos, 2.600 millones de dólares. Entonces, una cosa compensa a la otra. Depende para qué lo quieras. Ahora me decís que vos no querés desarrollar el Estado Nacional, que no querés tener conectividad, que no querés nada, que querés que cada cual se arregle como pueda, si come, come, si no se muere, y a otra cosa mariposa. Bueno, son políticas de Estado, obviamente. Claro, ahora, ¿hasta cuándo? ¿Tiene el paro una fecha determinada o es por tiempo indeterminado? ¿Cómo es el plan de lucha? No, el paro que están realizando los pilotos y los tripulantes es por 12 horas. Y después veremos cómo sigue. Hubo una asamblea multitudinaria de trabajadores de todas las especialidades y porque estuvimos todos los sindicatos presentes y por unanimidad toda la asamblea decidió continuar con las medidas de fuerza porque no hay forma de sustentarse económicamente con los salarios que estamos teniendo. Correcto. Bueno, bueno. Esto yo creo que se va a incrementar. Ahí están amenazando, salió hoy este muchacho Adorni que le gusta hablar que parece un payasito, que van a volver a nacionar, a despedir, que bueno, que sigan siendo ilegales. Están cometiendo ilegalidades y le van a terminar saliendo muy caras al país porque vos sabés que cuando después se hacen los juicios los terminamos pagando todos y los trabajadores que han echado y los que supuestamente van a seguir sancionando y echando van a actuar legalmente y el Estado va a terminar pagando porque acá no se está cometiendo ningún delito ni cosa que se le parezca. La Constitución tiene marcado y bien clarito el derecho a la protesta y el derecho a huelga son libertades civiles que deben ser respetadas. Te lo dice Naciones Unidas, te lo dice la OIT y lo ratificó a través de una carta que le mandó a Peto Velo. Bueno, qué sé yo, no sé qué quiere estar. Pero bueno, ¿qué va a ser? Lamentablemente es lo que nos toca vivir, hay que pensar muy bien el voto, lo que yo siempre digo que hay que pensar muy bien el voto porque después pasan este tipo de cosas que le complican la vida a todo el mundo. Sabemos lo que está pasando con nuestros pobres jubilados. Exacto. Bueno, Marcelo Urich, Secretario de Prensa de UPSA, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aero Comerciales, muchísimas gracias, buen fin de semana. Gracias a vos igualmente y mil disculpas a aquellos que hayan o hayan tenido tengan un problema pero necesitamos de la solidaridad de todos porque esto no es un tema político que están tratando de ponerlo parcelado, están instalando que esto es un problema político y esto es un problema salarial y de sobrevida. No alcanza la guita para vivir. Esta es la realidad. Perfecto. Se arregla actualizando los salarios, actualizando los salarios y termina todo el problema. Gracias. Muy amable. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego.